Un, dos, tres. Si mi tierra es un sol, no cese la luz ni todas sus bonanzas. Si tu pueblo es folclore, su canto y su voz prosigan sus andanzas. Y si anhela gritar y una estrella fugaz opaca su cara a cantar, que no desiste el valor, que es tu rumbo, el reloj en el amor. Quiero mirar mi tricolor libre al viento, unidos con una sola voz.